A VER, ¿Ustedes quieren ir a ver a su mamá? ¡Claro que sí! ¿Pero dónde está mamá? Mi mamá cayó en una coma alcohólica y ella está muy grave. A lo que nosotros sabemos, a ella no le queda mucho tiempo de vida y eso es muy frustrante para nosotros porque tenemos mucho tiempo de no mirarla. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no ven a su mamá? Casi tres años. Ok, perfecto. ¿Dónde está papá? Él falleció hace un tiempo. Ok, perfecto. ¿Este señor está casado con tu mamá? Sí. Ah, está encasado. O sea, que él es tu padrastro. Sí, sí. Perfecto. Ahora explíquenme las circunstancias de por qué ustedes no han visto a mamá hace tres años. ¿Incluye en esa explicación el error que cometiste en el pasado con el señor? Dale. Cuando yo tenía ocho años, mis padres se separaron y nosotros quedamos a cargo de mi mamá... De mi padre, perdón. Y lo cual nosotros fuimos muy felices con él. Él nos daba todo, nos consentía, éramos felices con él. Pero desgraciadamente cuando yo cumplí doce años y ya cuatro, mi padre falleció en un accidente automovilístico y quedamos definitivamente a cargo de mi madre. Lo cual nos fuimos a vivir a casa de ella, pero estaba este hombre ahí. ¿Qué era su esposo? De ahí, sí, de ahí nuestro infierno comenzó. Todo fue difícil, fue estresante. ¿Por qué? Porque este señor todo el tiempo se la pasaba. ¿Cuál es este señor? Este señor todo el tiempo se la pasaba queriéndonos exigir cosas, nos castigaba. Quería portarse como si él fuera mi padre cuando no lo era, doctora. Nos hizo pasar vergüenzas. Todo el tiempo estaba... nos castigaba. Incluso una vez me dio una bofetada. Ni siquiera mi padre lo hacía. Él nos separaba de cuartos cuando éramos las únicas que estábamos. Todo el tiempo hemos sido muy juntas y... ¿Y qué rol tomaba tu mamá en todo esto? O sea, ella permitía que él fuera el disciplinario con ustedes. ¡Claro! Cuando le decíamos que él nos regañaba y no nos creía. Decía que no y que si a lo mejor lo hacía era porque nosotros... Siempre lo prefirió. O sea, que siempre lo favorecía a él. Espérese, señor. Yo le voy a dar la oportunidad de que usted refute lo que ella está diciendo. Pero yo no me sé los casos. Yo escucho los casos de las bocas de los litigantes. Y por eso siempre insisto en que no hable todo el mundo a la misma vez para poder prestar atención y aprender qué es lo que está pasando. OK. Entonces, fue una convivencia conflictiva con él. Él quería ser como el padre, que no era. Y mamá le daba a él todo el poder. Todo el poder, todo el tiempo. ¿Qué pasó? Una vez en una fiesta de ella, él llegó cayéndose de borracho como varias veces lo hacía y cayó encima del pastel de su cumpleaños. Me hizo pasar una vergüenza que mis amigos hasta se burlaban de mí. Fue difícil. Cuando yo cumplí mis 15 años, este señor corrió a todo el mundo de mi fiesta como si él fuera el rey de allí. No sé, él empezó con su desorden y sacó a todos de ahí. Por supuesto que le reclamé porque era mi fiesta de 15 años y cuando lo hice me soltó una cachetada. No lo había hecho nadie, ni siquiera mi padre. Perdón, doctora, estaban tomando alcohol las niñas. No, todo el tiempo fue muy estricto con nosotros. Y mamá, ¿lo permitía? Sí, siempre lo permitía, pero ahorita yo ya le he pedido mil veces perdón por lo que hice. Porque una noche cuando él estaba todo igual, borracho, nosotros estábamos conversando en nuestro cuarto y este señor entró borrachísimo, cayó sobre mi cama y hasta ese día, doctora, hasta ese día yo le tenía odio. Porque de ahí en adelante yo le tenía pavor. Tenía mucho miedo de que un día él entrara a mi cuarto y le hiciera algo a ella o me hiciera algo a mí. ¿Pero nunca intentó o sí intentó? Nunca lo hizo, pero cuando comenzó ese miedo en mí, yo pasaba anoche sin dormir porque yo tenía esa preocupación de que me sentía responsable de ella. ¿Qué hiciste, mía? Por favor, ¿qué hiciste? Le conté a mi consejera que él había puesto mi mano sobre sus partes íntimas y fue cuando yo sé que hice mal, pero ya me he arrepentido mucho. ¿Fabricaste una mentira? Sí. ¿Y qué pasó con él? Una mentira fatal. Después de ahí se lo llevaron, que fue el día más feliz, se lo juro, porque yo pensé que él se iba a alejar de mí, de nuestras vidas, porque él era muy malo con nosotros. O sea, lo detuvieron por cargos de abuso infantil. Ok. ¿Y qué pasó? Mi madre nos entregó al... Bueno, después de un tiempo, ella no soportó ver a mi madre tan mal y dijo la verdad. Dijo que era mentira, que todo eso había sido... Doctora, injustamente yo terminé en la cárcel. Me dolía mirar a mi madre destrozada por él. Entonces, tú revelaste la verdad. Sí. Y lo sueltan a él. Sí. Pero ¿por qué la reveló? Aguante ahí, aguante ahí. Déjame hacer un corto receso. Quiero que me expliques qué pasó después que a él lo sueltan. Me imagino que regrese a la casa. ¿Qué pasó con mamá y ustedes? ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. No se vale. ¿Tu mamá las entregó a ustedes al gobierno? Sí. ¿Ustedes lo que quieren es un acceso para poder ir a visitar a su madre biológica? Sí. No sabemos cuánto tiempo va a durar con nosotros. Ella tiene un alto nivel de sufrimiento. No quiere saber nada de ellas. Caso Cerrado. Si tú estás triste y acongojado, en derecho a Caso Cerrado. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho...